Muy buenas noches, hoy es 2 de octubre del 2015, esto es la caja de cuentos y bailando al son de la marimba está Herraes, ya ambientándote en el calorcito decías, ya estabas ambientando el calorcito tropical, ya estoy con ese calor, pegajocito, con los mosquitos, ya iba yo a decir, denme a traer, que pasa por mi. Pues muy bien, estamos escuchando esta marimba porque como ya vieron en el gráfico, vamos a hablar de este escritor que se llama Heraclio Cepeda, que además de escritor, pues fue muchas cosas, fue corresponsal, fue actor, fue profesor, fue un viajero, fue compilador de la historia de las... Y ahora sí que la caja de cuentos se deslina totalmente de todos los muertos que ocurran, esta vez no fuimos los culpables, recordar que hicimos un programa de Gabriel García Márquez y a las dos semanas murió. Hicimos otro sobre... ¿sobre quién fue que también murió, Herraes? Ah, en la escapa de mi memoria, cuando vi a Riola. Pero sí, o sea, fue fatídico, ¿no? Ya prometimos. Sí, hicimos el de Leonard Cohen y dijimos que no se muera. Era el de Eduardo Galeano, hicimos el de Eduardo Galeano y a las dos semanas murió también. No, y dijimos que sí. Hicimos el de Leonard Cohen y dijimos que no muera, que no muera. Y resulta ser que me voy enterando, pues que murió Heraclio Cepeda, es lo que te comentaba, yo no tenía ni idea. Le acababan de otorgar este... la medalla a Belisario Domínguez, ¿no? Sí, de repente de nada se nos fue Heraclio Cepeda. Válgame. ¿Y cuándo? Cuéntame todo el chismo. A ver... exactamente el día fue... el 17 de septiembre. ¿17 de septiembre? O sea, no hace mucho. Estamos a... 2 de octubre, no se olvida. Y pues prácticamente es bastante reciente, ¿no? Y pues obviamente... Los medios de la televisión, pues se encargaron de leer la noticia. Pues tiene tanto tiempo que yo no veo televisión, que no me enteré. Pues es que también abarcan el internet ahora, así que de todas formas ves las cárceles. Bueno... pues fíjate que no, no me enteré absolutamente nada de don Heraclio. Lo último que vi fue... que supe algo de él, fue cuando el Senado le otorgó una condecoración. Hace un momento dije la medalla Belisario Domínguez. No estoy seguro que haya sido esa medalla. Este... pero tuvo un reconocimiento. Ya la había obtenido anteriormente, de hecho. Pero esta vez, pues fue patético... fue tan patético que omití esas imágenes en el Senado con Peña Nieto y con... No, 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 no. Lo que le dieron muy recientemente... O sea, hay... sí, sí, sí. Fue en el 2014 en la Belisario Domínguez. No estaba de razón. No estaba de razón. En el mismo año, 2014, también le dieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Linguística y Literativa, el autor Galacet. Y... y... En el mismo curso, le dieron el doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas en el 2015. Laureado el señor. Pero es que también, este... no sé, tuvo una vida fuera de lo común, ¿no? Sí. Pero también hablante de las vidas comunes. Y una persona... Para entender todas las mentalidades que se corrió un hombre de rancho, un hombre de campo, después un hombre de ciudad, un hombre cosmopolita, y pues... una leyenda urbana, ¿no? Sí, prácticamente, bueno, yo creo, se quedan, ¿no? No sé si me cae bien o me cae mal, estoy sincero, pero, este... su vida es curiosa. Y... Sus primeros cuentos que los escribió muy, muy joven, son verdaderamente notables. Y llamaron la atención de gente como rey cerole. Pues sí, es muy, muy curiosa la historia de Heraclio Cepeda, porque de hecho, hubo tres Heraclio Cepedas, ¿no? Sí, 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 porque viene de familia. Así es, su primer... De familia, sí, de mi cosita. Sí, su abuelo, Heraclio Cepeda, pues se combatió a los franceses, ¿no? Este... y aparte... Muy buen libro. Y Heraclio Cepeda, pues, comenta que su abuelo también tuvo, tuvo por ahí, en alguna anécdota cuenta, que su abuelo mató a un enemigo que tuvo, que este... Que al parecer tuvo problemas con un tipo cacique, y ese cacique se encargó de casi asesinarle a toda la familia. Entonces, su abuelo se fue al ejército, y cuando estuvo ahí, un sargento le dijo que se esperara a que fuera mayor para que se cobrara esa deuda. Y que fuera mayor en el sentido de la palabra, es decir, que fuera mayor de edad y que fuera mayor de grado, Para que pudiera tener su propio ejército, o su propia, este... Su propia compañía para poder combatir a este personaje. Cosa que logró. Y en un momento en que su enemigo, el enemigo del abuelo se fugaba, montó detrás de su caballo a un niño, a manera de escudo, para que no le pudieran tocar. Entonces, el abuelo lo fue correteando con el caballo, fueron detrás de él, y llegó un momento donde el azar ahí jugó, y... El niño resbaló de la montura, cayó, el enemigo quedó desdescubierto, y el abuelo de Heraclio Cepeda le metió un tiro en la nuca, ya libremente, ¿no? Entonces, quedó cobrado ahí su... su deuda, su honor, así es. Y pues bueno, ya el padre de Heraclio Cepeda, él ya fue escritor, fue político, y con él recorrió Chiapas. Entonces, Heraclio Cepeda se hizo una visión, que es lo que comenta, de cómo... de cómo era la vida en Chiapas. En este caso, es muy curioso... Alguna vez hablamos del caso de Rosario Castellanos. Que fue otro... Otro personaje que también vivió muy de cerca el olvido, el abuso, la discriminación de los chiapanecos. Y curiosamente, pues ambos poetas, ambos escritores, ambos novelistas, y... Pues le dieron voz al movimiento indígena del suelo. El suelo de un canán era la novela de Rosario Castellanos, donde ella exponía... Pues a través de pequeñas narraciones, cómo era la vida que le tocó vivir en la infancia. Y don Heraclio, pues también tiene lo suyo, ¿no Arraes? Que ni qué, este... Le tocó todo, ¿no? Tener una infancia muy especial. El que le tocó conocer a Irma Serrano, siendo la reinita codiciada del pueblo, debido a que don Heraclio, o Heraclio... Heraclio sin H, que también es una anécdota curiosa... Este... Heraclio, este... Pues... Estaba en un periódico escolar, que me parece que existe hasta la fecha. La realidad se lo dan a, este... A un niño que tenga, pues, alrededor de seis años, cada año. Este... Y... En un inicio, esta publicación escolar, este... Se hacía en una imprenta, que era de un poeta, también llamado... Santiago Serrano. Y era ahí donde hacían estas... Estas... Este... Pues estas tiras, ¿no? Estos tirajes... Para este periódico local. Así que... Y... Curiosamente... Como tú muy bien... Este... Pues... Referiste... El abuelo, ¿no? Había sido militar, ¿no? Y había estado en la intervención... Este... Francesa. El padre, ¿no? Le toca... La revolución mexicana, ¿no? Y también, pues... Tiene... Esta... Cuestión... De las armas, etcétera, ¿no? Este... 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 Y él mismo, pues, también, ¿no? Le toca un momento de ir, este... A echar bala... Ahí... En la cuestión de... Si no lo recuerdo... Bahía de cochinos, ¿no? Y... Este... Pues... Trae este... Linaje ahí... Como de... Gente que le toca echar bala, ¿no? Velicoso, ¿no? Impresionantemente, ¿no? Y... La... El... Nace en un... Veinticuatro de marzo... Veinticuatro de marzo... Veinticuatro de marzo... Es un... Es un... Número... Por... Por... No... No... Da... ...de... 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 ...muy... ...este... ...muy sensible... ...en contraste con su... ...con su naturaleza... ...Ariana de fuego... ...sascendente de agua y... ...su signo lunar es en Virgo... ...ay, con razón me recuerda a... ...otro Virgo... ...este... ...este... ...y si, no... ...los Virgos son bien... ...bien obsesivos... ...así que... ...este... ...me imagino que era muy... ...muy soñador... ...este... ...y muy perfeccionista... ...me imagino... ...porque los Virgos... ...fuf... ...sí, sí, sí... ...definitivamente, ¿no? ...ajá... ...pero aquí tienen una serie de... ...de... ...muy interesantes... ...en fin... ...y este... ...pues... ...heraclio, ¿no? ...el nombre incluso... ...también tiene un poder... ...fortísimo, ¿no? ...heraclio con H... ...pues... ...se refiere al término griego... ...heraclion... ...anero griego, ¿no? ...que es... ...el hijo... ...o el perteneciente... ...a Heracles... ...a Hércules... ...también... ...o... ...hay un santo... ...santo Heraclio... ...no... ...para variar... ...que fue... ...este... ...tuve un alto cargo... ...ahí... ...eclesiástico... ...ahí... ...este... ...después de la dinastía... ...de los coloméicos... ...que en Alejandría... ...y pues parece... ...si mal no recuerdo... ...que fue en Martín... ...también... ...y bueno... ...pues el asunto es que... ...cuando su abuelo... ...estaba ahí en... ...en... ...este... ...en el ejército... ...este... ...parece que había ahí... ...alguien que... ...le hacía un poco... ...a la numerología... ...a la lección... ...o que tenía... ...alguna creencia... ...respecto a los nombres... ...y... ...estaban contando el nombre... ...¿no?... ...el Herácleo Cepeda... ...Cepeda... ...y este... ...y... ...pues le había dicho... ...¿no?... ...catorce letras... ...no?... ...no perdón... ...tiene... ... trece letras... ...me parece... ...y decía que... ...pues el trece era de mala suerte... ...no sabes... ...que no es que... ...supersición... ...y... ...prefiere la anécdota... ...referida por el mismo Herácle... ...que... ...pues ahí fue cuando... ...el abuelo decidió... ...quitarle la H... ...a Herácleo... ...¿no?... ...para que... ...pues quedara... ...un mejor número de letras... ...en el nombre... ...lo curioso es que... ...quedan doce... ...¿no?... ...el doce es... ...pues... ...el colgado... ...la víctima... ...en fin... ...el asunto es que... ...bueno... ...es muy curioso que... ...que todo esté... ...tan relacionado... ...con la vida de este... ...personaje... ...tampito de esto... ...que además... ...pues decíamos... ...¿no?... ...desde muy joven... ...escribió... ...este... ...al salir de... ...la educación elemental... ...me parece que... ...eh... ...lo mandan... ...al colegio militar... ...como... ...mente por... ...la tradición de la familia... ...y... ...saliendo de... ...de ahí... ...pues... ...se va... ...¿no?... ...se va... ...a estudiar... ...me parece... ...sí... ...y de hecho... ...es muy curioso que... ...eh... ...haya decidido... ...estudiar en... ...el colegio militar... ...y se encuentre con poetas... ...jeje... ...que como él... ...pues estaban ahí... ...por... ...es como... ...paradójico... ...¿no?... ...que realmente... ...la religerancia... ...y la poesía... ...no se llevan... ...¿no?... ...a menos que sean... ...odas... ...odas éticas... ...pero... ...sí... ...sí... ...es lo que... ...lo hace... ...muy... ...caractrístico... ...no... ...a este... ...este... ...esito... ...digamos... ...cuasi único... ...y bueno... ...este... ...mmmm... ...ah... ...no fue... ...en la ciudad de México... ...sí... ...se dio su vuelta... ...pero no... ...a donde... ...estudió... ...fue... ...en la universidad... ...veracruzana... ...ah... ...la universidad... ...veracruzana... ...tá bonito... ...el frito... ...jalapita... ...en fin... ...saludos... ...y estudió... ...antropología... ...y ciencias políticas... ...también... ...no... ...derecho... ...¿ciencias políticas? ...sí... ...derecho... ...y ciencias políticas... ...la referencia... ...y bueno... ...no... ...este... ...miembro del partido... ...comunista mexicano... ...me estimado... ...¿cómo ves? ...que curioso... ...aquella... ...vieja guardia... ...y ahorita... ...en Veracruz... ...ahorita... ...en Veracruz... ...si... ...si... ...algo tiene tu filo... ...comunista... ...pues ya sabes... ...que le pasa... ...no... ...hombre... ...le dan un patidón... ...pero... ...ajá... ...pero bueno... ...pues... ...ya... ...también estuvo... ...metido... ...pues... ...en la polaca... ...eh... ...tuvo que ver... ...este... ...con la creación de... ...tú... ...bueno... ...somos muy jóvenes... ...para eso... ...pero... ...a lo mejor... ...tienes alguna referencia... ...de... ...unas tiendas... ...de Abasto Popular... ...que se llamaban... ...conasupo... ...ahú... ...isla... ...conasupo... ...es... ...tuvo que ver... ...con la dirección... ...de esta cuestión... ...conasupo... ...no... ...y su filial... ...la... ...posterior... ...la... ...conse... ...no... ...yo me acuerdo ahí... ...no... ...cuando pasaba... ...por... ...el giro... ...larga... ...era la cola... ...que veía yo... ...para... ...la... ...es... ...y es que también... ...fundó el teatro... ...de orientación... ...campesina... ...donde habría de producir... ...la radionovela... ...San Martín de la Piedra... ...y fundó... ...el periodo... ...el correo... ...campesino... ...fue el profesor... ...de preparatoria... ...nada menos... ...que en Sáncris... ...que rico... ...vivir en San Cristóbal... ...en 1957... ...pues en esa época... ...habría todavía más racismo... ...que ahorita... ...no... ...me imagino... ...pues ya... ...es que ahí... ...los que gobernaban... ...eran las cascas... ...de los colectos... ...sí... ...de los auténticos colectos... ...y pues ahí estaba... ...este... ...la escuela de... ...pues de... ...derecho... ...no... ...ahí en Sáncris... ...había una escuela de... ...de derecho... ...que ahora... ...especialización... ...en los derechos humanos... ...fíjate... ...estudió derecho... ...cuatro años... ...y vivió en Choco... ...toda su vida... ...pues... ...en fin... ...¿sí sabes la... ...la porra de... ...de... ...de la facultad de derecho... ...de la UNAM? ...no... ...cuál es... ...estuimos porros... ...y luego vamos a ser... ...este... ...abogantes... ...o eso político... ...no... ...es... ...fraude soborno ecohecho... ...fraude soborno ecohecho... ...arriba... ...arriba... ...derecho... ...no... ...pues si les va muy bien chicos... ...los... ...y si... ...muy bien... ...y en este medio es que... ...en mi familia hay mucho orgánico... ...híjole... ...son de esos... ...es... 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 ...es un poco difícil evadirlos... ...en la mía también se colaron... ...jeje... ...en fin... ...saludos muchachos... ...muchachos... ...muchachos... ...y... ...el narra... ...en... ...en... ...alguna... ...anécdota que... ...que... ...estaban... ...organizando una cascarita... ...los profesores con... ...los alumnos... ...estaban ahí jugando fútbol... ...y de repente... ...llegó un kid... ...y se bajó un militar... ...y dijo... ...que él también quería jugar... ...que si le daban chance... ...dijo... ...no... ...pues haz tu reta... ...no... ...bueno... ...entonces si quieres... ...únete... ...entonces pues ya... ...el militar se quitó... ...las cananas... ...se quitó el arma... ...se quitó la boina... ...y de repente... ...los... ...que estaban ahí... ...lo reconocieron... ...y dijeron... ...coño... ...es el Che... ...y pues jugaron el... ...la cascarita... ...y de hecho dice... ...Heracluy Cepeda... ...pues además le ganamos... ...dos a cero... ...jeje... ...híjole... ...odio las anécutas... ...pamboleras... ...pero este es muy bueno... ...sí... ...y luego de ahí... ...estando en La Habana... ...pues hubo una cena... ...con la embajada china... ...él va a la embajada china... ...y le dice... ...muyo profesor... ...no estaría interesado en... ...en... ...en... ...dar este... ...sus servicios... ...al gobierno chino... ...dice pues... ...sí... ...por qué no... ...entonces pues... ...eh... ...se consigue esto... ...el viaje a China... ...y... ...está dos años ahí... ...como profesor... ...pero en ese momento... ...el gobierno mexicano... ...en propias relaciones... ...con China... ...y se tiene que trasladar a Moscú... ...que es lo que le queda ahí... ...más contiguo... ...y entonces ahí... ...pues de qué vive... ...pues improvisa un poco... ...la corresponsalía... ...a medios mexicanos... ...entonces... ...empieza... ...una época de periodista... ...entonces es muy curioso... ...como la... ...la misma vida... ...lo va llevando... ...a hacer diferentes actividades... ...porque realmente su vida... ...sí es muy rica... ...o sea... ...un hombre que... ...que... ...vivió... ...haciendo lo que más le gustó... ...y viejó... ...y... ...y todo esto... ...pues es fabuloso... ...¿no te parece? ...sí... ...vivían por ahí... ...en vida de la buena... ...sí... ...y de hecho como mencionabas... ...eh... ...él escribe su primer libro... ...a los 22 años... ...y tiene... ...ocho cuentos... ...y se llama... ...Benzulumi... ...y cuando salió este libro... ...pues algunos le criticaron... ...que tenía un tufillo... ...medio Juan Rulfo... ...por el tema... ...un poco de... ...de lo que se llamó... ...pues es algo... ...era algo así como... ...el realismo mágico... ...pero... ...pero el término... ...de realismo mágico... ...en realidad... ...se acuña... ...por ahí de los 70... ...¿no? ...y engloba... ...pues todo un movimiento... ...latinoamericano... ...sin embargo en México... ...pues por ejemplo... ...las historias de Rulfo... ...que eran un poco... ...entre realidad... ...ficción... ...pues tenían ese aire... ...pues un poco... ...extraño... ...y... ...pues... ...mucha gente defiende a... ...a Heráclips... ...diciendo que no... ...que sus cuentos son muy regionales... ...para empezar... ...y que tienen más bien... ...un aire como de leyenda... ...entonces... ...este... ...pues vamos a ver... ...si esto se cumple... ...eh... ...¿sabes a quien me recuerda también? ...dime un poco... ...a Bruno Traven... ...a Bruno Traven... ...a Bruno Traven... ...que no era su nombre verdadero... ...¿y cómo se llamaba Bruno Traven? ...pues alguna vez... ...Leonauta... ...empezó ahí... ...de conspiranáico... ...diciendo que ese era su... ...diciendo que ese no era... ...su verdadero nombre... ...me dice... ...me dice... ...me dice... ...me dice Bonnie Borrica... ...que... ...es fraude... ...robo y cohecho... ...entonces... ...ah... ...entonces ya no es soborno... ...ya directamente pasaron al robo... ...hazme favor... ...ya... ...pues si es que ya todo es más cínico... ...pues si... ...saludnos a Bonnie... ...o sea... ...es que todo tiene... ...o sea... ...es que tienes que aceptarlo... ...¿no? ...es la realidad... ...pues si... ...ya que... ...que se le va a hacer... ...pues bueno... ...la idea de aquí es que... ...el centro de inspiración... ...que va a acompañar a Heráclio Cepeda... ...toda su vida... ...va a ser Chiapas... ...entonces... ...eh... ...como les mencionaba... ...junto con Rosario Castellanos... ...pues dan cuenta de esa realidad... ...de... ...de ese estado... ...tan deprimido... ...y... ...curiosamente... ...eh... ...pues... ...Heráclio se retrató con el... ...con el... ...con el gobierno... ...con el gobierno Chiapaneco... ...sí... ...y... ...y otra cosita... ...que otra... ...que dices... ...no... ...no lo hagas... ...que también... ...lo elevaron a una estrella más... ...en el canal de las estrellas... ...pero bueno... ...pero fíjate que a diferencia... ...es que siguen... ...no... ...fíjate que a diferencia de Raes... ...por ejemplo... ...perdona que te interrumpa... ...a diferencia de por ejemplo... ...un Jaime Sabines... ...que dices... ...bueno... ...estuvo con el poder... ...pero como... ...como que conservó este... ...encanto... ...ese encanto... ...ese halo... ...porque incluso él... ...dentro del... ...del estado... ...perfectamente... ...pudo definir a los priistas... ...no... ...y este... ...y desde adentro... ...y desde adentro... ...entonces... ...si alguien tenía autoridad moral... ...y objetiva... ...para describirlo... ...era él... ...entonces... ...sabines no pasó por esto... ...en este sentido... ...no... ...pero... ...pero... ...el aclio... ...como que sí... ...coqueteó ahí con el poder... ...y como que... ...pues... ...como que... ...como todos los... ...miembros importantes del partido... ...que nunca estuvo... ...en el poder... ...pero... ...pues... ...tiene un registro... ...no... ...tienen... ...un... ...tienen una voz... ...tienen... ...dinero... ...para el partido... ...etcétera... ...no... ...sí... ...y así... ...y bueno... ...pues también... ...una vez... ...con Alberto... ...en otro momento... ...no... ...se unió... ...al hijo de Cuauhtémoc... ...en otro momento... ...estuvo en el... ...estuvo en varias... ...o sea... ...como en todas estas transformaciones... ...no... ...el registro del partido... ...comunista mexicano... ...y... ...antes de eso... ...en el partido... ...o... 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 ...en el PSM... ...fue miembro del... ...comité central... ...y... ...corresponsal... ...en Moscú... ...el órgano... ...como bien... ...habías... ...referido... ...la voz de México... ...fue... ...cofundador... ...del... ...partido... ...socialista... ...unificado de México... ...el PESUM... ...y del partido... ...mexicano... ...socialista... ...que pues tuvo una corta vida... ...y este... ...fue precandidato a la presidencia... ...candidato a senador... ...por Chiapas... ...no... ...fue ni... ...este... ...pre... ...bueno... ...ser... ...candidato es estar cerca... ...pero no tanto... ...este... ...y candidato... ...pues a senador... ...pero... ...no fue... ...no fue senador... ...no fue senador... ...se... y lo que sí fue fue diputado federal por el PSU y este y también también estuvo negativo en el KRD en sus inicios en fin, si te das cuenta siguió prácticamente toda la línea histórica de la izquierda de la izquierda por posos revolucionarios si, también fue actor representó a Pancho Villa en el cine si, 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 en la película de Paul Levy y curiosamente él pidió no tener guión es decir, los actores si tenían uno, pero él pidió prescindir del guión para que él respondiera a los actores con lo que se le ocurriera en ese momento es genial si, y también participó en un corto que me tocó ver en el cine hace unos años que se llamó de tripas corazón y ahí salía un muy 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 joven Gael García ahí haciendo sus pinos pero bueno, vamos a entrar en la carnita con alguna narración de Don Heráclio ¿tienes tú alguna a la mano? a ver, pues vamos con el inicio de Benzulul ¿les parece? venga, venga mientras avanzaba por la vereda una parte de su cuerpo se iba quedando en las marcas de sus huellas podría haberse quedado ciego de pronto por una brujería de la nana Porfiria o por un mal aire o por un vuelo maligno de una mosca negra de una mariposa negra y a pesar de ello seguir el camino hasta el pueblo sin extraviarse no había una yedra que no conociera ni el pino quemado ni roto por la piedra del rayo ni el nido de la nauyaca habían escapado al encuentro de sus hombres al estar caminando era su vida Juan Rodríguez Benzulul conocía de memoria todos estos zumbos 22 años de marcar los pasos en esta vereda dejar su seña en el polvo o en el lodo según la época cuando asomó el gobierno para dar las tierras ya cuando hay entendía yo de verlas cuando en después las volvieron a quitar ya no había quien supiera más que yo no había cerro no había cerro potrero mil paullanos que no tomara en el recuerdo a Benzulul la forma de un suceso en estos romeríos hay de todo todo es testigo de algo desde que yo era de este tamaño ya eran sabidos de ocurrencias estos lados la misma caminata siempre el mismo rumbo de Tenejapa a la cerradero de la cerradero para Tenejapa las mismas señas los mismos pinos en ese árbol colgaron a Martín Tsocsoc para que no le fuera a comer el ansio y empezara a afrontar cómo fue que los Salvatierra se robaron aquel torote grande sin tal fino propiedad elegido este árbol si este mismo fue el final de Martín Tsocsoc el camino lo ve todo lo que pasa y el que vive en el camino sabe mucho yo averiguo cada huella cada casa cada bestia cada muerto eso sí para nada platico lo que encuentro es de muchos peligros capaz quedo en algún roble igual que un Judas para alegración de los pilotos el Martín Tsocsoc tuvo mala suerte si no va a ser mala suerte e irse a copar con un trabajo de los Salvatierra todo lo vio desde que se le pusieron al toro la gas hasta que se lo fueron llevando Jalabit luego en encarnación Salvatierra regresó para borrar las señas y ahí se lo encontró el Martín dijo que no iba a decir nada pero de la encarnación muy muy le quiso hacer caso nomás se le pepenó del pescuest y se lo llevó para el roble ahí lo encontraron columpiándose con un mosquero que ni dejaba echar la bendición siquiera mala suerte del Martín Tsocsoc y de irse ese íter me hice la obligación de no decir nada para llegar a Tenejapa es minister cruzar el arroyo que baja del cerro con el agua siempre fría Pensulul llevaba diariamente el tecomate en este arroyo para conservar aún dentro de su choza el olor a montañas el sol toca una larga sombra sal Jajajaja 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 Zajajaja altas libre calma salió salió o bien y por por las piedrillas están en el 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 i Y habla de todo lo que tiene alzao en su tapán, hartos envoltorios, dice que son almas, cosas del diablo, por eso es mejor que se quede en la inteligencia. La nariz dice que tiene los colas, se se ve, pero después tenemos botón y carne y huesas, para cuidar la semilla, pero lo más mejor, para cuidarla es el nombre. Esto es lo máximo, el ver da fuerzas, si se nombran, galanes la semilla, si tenés nombre cualquiera, que es el gusto de la maestra, el tribu no sirve para mí. Se quedó sentado en la orilla del rollo Para que el agua siguiera La cabeza sobre las orillas Juan Rodríguez de su Muy recordado Su padre, José Rodríguez Fue un buen trabajo Algo a las seis años Apenas en su agua Tal vez el José Rodríguez Ha hecho algo Malos patrones Ya se lo esperaba Si el Tata hubiera tenido No seguro Que se perdió Ya se Fue cuando me llevaron A la confusión A la tierra no se lo confundí Cuando se dieron cuenta Que yo no era La ancha Ya cuando O sea Lo que Voy a y 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 diseñadores aquí es la casa de los amigas de mademano adentro nosotros tracción CHEF ABUCE FUE LAME FIN TU FUE para que sea tan blandito agradecido debe haber dado el niño el alpenas así de raro si te pongo en la ruta que tienes suerte de probarlo una risa por la gracia esta encaración no se cumple la noche y los ojos los hallados ah, bien, está bueno bueno, no me mandan la voz no puedo, bueno, está bueno No, 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 no ya esto abre las patas para mí esta encaración siempre te han ocurrido oye, car... es su... a este desagas cría ayer ya 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 es su... que trabajo aquí, pa' qué entre más salvegas haya carcámero El primer gallo en el suelo, dejaban de escapar ya el humo por lo que existía, la campaña ... ... ... ... ... y y y y y para plenarse, de la implicación del Joaquín, y los sacos, con esa salida de la Cacacha, que vivía el mundo fruto, con la voz fina o al cacaldo de su duro. Esa, la voz no se distingue, tenía alegría, estaba contento, se notaba fuerte, más de algo. Ahora, en CANADA, en China, no, 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 no. No, 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 no. Ya no hay de subir un miedo, no, se maquana, no, 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 no. measuresome el camino y en suez sunset, y en suez me la luna, con el cacaca, con el cacaca, resolve la incarnación. Es siize però un momento que se veut, no fue a la seize. Pepi, 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 Pepi . forcepear. un hombre con su suciencia a un sol, un hombre que se dan sol no tiene, salio a la calle de Japón, un hombre de su suciencia a un sol, se hace la luz y se separa un sujado, le dio a un par de grado, y le dio a un par de grado y le dio su fuerza, y le dio a un par de grado, aquí está encarnación salvatrán y todo debió, aquí se va a decir todo lo que el canadín se ve, un salvatierra, y la piscina se ve, un salvatrán borrivo en el llano, lo que dió en el río, lo que acogió, lo que ya, ya, ya ha, ya ha, vacunación, una libenecia, y el río que fue dejando salir con puestos, la media, açıl del tiempo gritaba, ya lo carcaba. Ya la letra son cerros, y a los cerros nadie nos detiene. Tenía panes, que supieran que llevaba más, cuidando los pies, todo el día lo ayudaba a todos los jugadores. Lo que parecía que se debía lanzar a la otra encarnación, ha chingido las piríticas de la muerte. El camino estuporístico, las lobas, las árboles, las en sí, y los conejos los hicieron en los ojos. Estuporístico, las comunidades, las barras, las llaves, las chingentes, las cartas de la muerte. A quién colgaste hoy en la casita, en el rumor? A cuantos, bolas, 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 bolas. Cosita de nada ocurrió en siempre con la humanidad. Qué hable de su boom, que te colgaste verdad? no y así y 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 la gloria. Don Corazón regresó afligido a su taller, cabilando, tomó un pedazo de carbón y se puso a dibujar en el muro. En punto de los cinco días se presentó al cuartel. ¿Las trajo Don Corazón? Las traje. Don Corazón había construido cinco marimas pequeñas, sin patas, de una octava cada una, con tirantes de cuero, mediante los cuales un sargento fusilero se le echaba la espalda y partía disparando, mientras que detrás de él un marimbero habilitado de cabo iba tocando nuestros zonas de siempre. Si el enemigo nos agredía con fuego y adentro, nosotros contestábamos con el rascapetate, y si nos asestaba a degüello, nosotros le tirábamos se te cayó el calzón. El efecto que las marimas de combate causaron en el enemigo fue demoledor. Inició un movimiento envolvente por el flanco izquierdo, redoblando sus tambores, mientras intentaba cerrar la pinza por la derecha, resoplando sus cornetas con fuego a discreción. Nosotros resistimos a pie firme, contestando a un desconcertante entren en ayunas, viejo zonecito de don Benjamín Roque. Pronto se produjo una retirada táctica del enemigo, rehicieron fuerzas, consultó al general enemigo con su estado mayor, revisaron cartas topográficas y de nuevo lanzaron el asalto. Esta vez fue frontal, avanzaban en formación de cuña, encabezando el vértice la banda completa que venía resoplando Zafarrancho. Nosotros, realmente serenos, los dejamos avanzar hasta que estuvieran a tiro de tecla. Concentramos las cinco marimbas de combate y las lanzamos juntas interpretando briosamente capote al hombro del maestro Manuel Merchano. El enemigo conservando una disciplina notable, burló el contraataque con una brillante evolución que nosotros acallamos para siempre con una carga de El Machete Tunco. Cuando venimos a darnos cuenta a todos los soldados, los nuestros y del enemigo, estábamos sentados en el suelo felices de haber tirado las armas, gozando del espectáculo de aquella parada que para entonces se había convertido en el primer concierto de combate para bandas y marimbas, a cuyo estreno teníamos el privilegio de asistir. Yo creo que en aquella guerra tan sonora se robusteció la afición musical de nuestro pueblo. Héroe en la guerra y héroe en la paz, Don Corazón Borras nunca volvió a trabajar. Todos tratábamos de mostrarle nuestro agradecimiento. Había quien le llevaba una novillona para barbacoa, quien un alambique portátil refinador sin tregua. Por aquellos días Don Corazón nos legó su último invento. Una marimba muy completa, pero compacta, de patas cortas, para que sentado la tocara el marinero. Fue su aporte al cine que estaba recién llegado a Chiapas. En cualquier lugar del mundo el cine mudo se acompañó con piano, pero aquí ¿cómo? Después Don Corazón agarró rumbo a la costa. Ya me hizo daño el cambio de clima del frío de aquí a la costa chiapaneca. Allá siguió su personal zafra de afectos hasta que falleció en Wixland, atropellado por el destino, que así se llamaba el primer camión que llegó por esos rumbos. Pero las obras sobreviven al hombre. Aquella última marimba salida de sus manos fue galandamente interpretada por el maestro Ventura, el viejo, padre de nuestro Ventura, el joven, actual constructor de marimas. Sentado frente a la pantalla, el maestro Ventura desgranaba las melodías de su invención para ilustrar las novedades que venían de Hollywood. Con el tiempo, desarrolló toda una lengua melódica en la que destacaban pieza para beso corto, pieza para beso largo, pieza para persecución de buenos y pieza para alcanzar a los malos. También fueron notables pieza para risa pronta y pieza para lágrima tendida. Con ellas subrayaba los géneros de las películas y mucho nos ayudaba a descifrar la intención de los actores. A veces nos tomaba el pelo, una noche nos hizo carcajear con Sarah Bernard y llorar con Chaplin con solo invertir sus melodías. Un día terrible para todos, llegó el cine sonoro. La sala se llenó del inglés, de swing y de balazos. El maestro Ventura se quedó cesante y el viejo teatro Rabasa nunca volvió a ser como antes. Por fortuna, el maestro Ventura no se dio por vencido. Alquiló un cuarto, no muy chico, en las orillas de Tuxla, por el rumbo del niño de Atocha y colgó cortinas negras en la única ventana. Colocó a la entrada un letrero que anunciaba el cine de antes y avisó que la función empezaría a las 7. Advirtió que lleváramos 20 centavos para pagar la entrada y una silla a los que quisieran sentarse. El maestro se puso al centro de la sala. Sentado enfrente de la marimba, quedó viéndose a la pared donde supuestamente estaría la pantalla y dando a la espalda al público ordenó al oscuro. Las toses que nacen apenas se va la luz, se vieron dominadas por la amada melodía pieza para beso corto, seguida de una audaz pieza para persecución de malos, que se dio ante una impecable pieza para tomar atajo, abruptamente interrumpida por arribo de refuerzos. Hábilmente eslabonada con un espectacular son de llegó el muchacho hasta desembocar en la muy gustada pieza para beso largo. Y nosotros a oscuras, escuchando la marimba del maestro, imaginando la película jamás filmada, llenando nuestros ojos vacíos de luces y sombras en una sucesión de imágenes memorables. Aquella fue la época de oro del cine chiapaneco. Nunca tuvimos nada más nuestro que la marimba. Con ella nacemos y con ella morimos. Antes de vivir, sabemos que su canto en las serenatas de nuestros padres, con ella nos esperan el llegar al mundo, los bautizos, la escuela donde su madera tiene la misma dignidad que el pizarrón a los libros. Los primeros bailables y después los bailes, las manitas sudadas de los novios nuevos, las bodas y tornabodas, los hijos esperados, los triunfos y los fracasos contaron con su presencia. Los tristísimos viajes al panteón deshojando el tulipán amargo de aquel Dios nunca muere, las luchas populares saludando con sombrero el himno del agrarista o el pañuelo rojo, según fuera el momento. Las dianas por encargo para ungir candidatos nefastos y las golondrinas que sellaban nuestra partida de desvencijados autobuses. Todo viene de allá, del África y los barcos negreros, del corazón, del Yolotlo, de los barracones olidos de los esclavos, del sol nocturno de los incendios de los cañaverales, de la guerra y la paz buscada, de la invención de todo un pueblo para construir un instrumento, su instrumento. ¡Ah, marimba, huesuda del alma, puente del diablo, catre de lágrimas, cena de negros, musicanta y generala, compás para el regreso, preciosa celestina, ruta del corazón, Yolota nuestra, carabela. Pues un cuento realmente conmovedor, entrañable y además es fabuloso esta idea de que la gente lloraba imaginando la película jamás filmada, llenando nuestros ojos vacíos de luces y sombras en una sucesión de imágenes de morandos. Pues no había nada en la pantalla, no había cine. Y aquella fue la época de oro del cine chiapaneco. Brillante, o sea, me acordé ahorita de una frase de Sabines donde decía que se llama Poema para una niñita así era donde le pregunta, ¿sabes niña de dónde vienen las imágenes? Y pues las imágenes vienen en la poesía. Me recuerdo ahorita este cuento de Sabines. ¿Qué más traes por ahí? Hay que señalar también el hecho de que Chiapas es un estado de discepción. No en el término militar del día en la exilación, sino en la cuestión de que es México, ¿no? Obviamente tiene características comunes con el resto de nuestro país, pero es también un mundo aparte, ¿no? Es que en algún momento quiso separarse. Todavía hay una facción separatista en Chiapas, sobre todo en el área del socomusco. Tiene un contrato con la federación, que se supone que tenía alguna caducidad. Es un estado también, ¿no? Donde primero llegaron los superiores, el gran saumón y el grande. Porque tiene una geografía muy así. Más bien el sentido de que la cierta arma transversal. Pero también, ¿quéета? No es que tenía un extra memo y en ese tono y denuncias de agencia hasta 17 m y linda acüchtow el que hace agua Una vez iba con unos amigos en un canal, íbamos de Palenque a Bonampak, o bueno no a Bonampak pero sí cerca de una comunidad, ¿no? Desde donde podíamos ascender y caminar a Cebuenampak, y en esa época toda esta era una camioneta de, vamos, era una carretera actual, terracería. Y te juro que en este camión, que pues por cierto era riusísimo de estar, algo no tenía suspensión, me recordaba como a los chinecos del Estado de México, y estos, no sé si los vieres o camiones, muy este coloridos, y bueno, te juro que era impresionante, ¿no? Nadie hablaba castellano, y era no solamente una lengua, eran muchas lenguas, muchas lenguas. Y este, y me parece que Herácleo agarra este elemento, ¿no? Y lo usa perfectamente desde sus primeras, desde sus primeros escritos. Tengo por aquí un cuento, pero estoy valorando su extensión. Ajá, muy lejos. Tenemos como 20 minutos todavía. Ah, de 20 tal vez sí. Y es que tiene un nombre bastante sugestivo, el caguamo. Tal vez a nosotros chilangos, pues nos suena que el caguamo puede ser el que toma muchas caguamas, ¿no? Más que el macho de la tortuga caguama. Ajá. Lo que en el norte llaman ballenas, ¿no? Aquí, en medio para el sur, llaman caguamas. A las botellas grandes de cerveza. Y dice el caguamo. El primitivo es un mal hombre. Decían en el pueblo las viejas y los agueros. Había tendido que irse de Jitotol desde aquella noche en que mató a su mujer. La Eugenia. Desde entonces fue que ya no pudo quedarse más. Por eso prendió fuego a su casa y rompió todas sus preferencias. Eugenia Martínez se llamaba la Eugenia. Era bonita y fue. Hasta la cintura le llegaban sus largas trenzas negras. Primitivo, desde que la vio, solo en ella estaba pensando. No descansó hasta no verla trepada en la manzana de su montura, pasando a galope los últimos cacales del puerto. Aquella noche empezó la desgracia del primitivo. Primitivo Barragán la vio por primera vez una tarde en que regresaba de la milpa. Estaba la Eugenia lavando ropa en las piedras del río. Aquellas piedropas que parecían grandes tortugas blancas. Hasta que Jallé el Almenau se pico con el duro. Quiso hablarle allí mismo. Que desde ese momento supiera por qué a Primitivo Barragán le decían el carguano. Quiso llevársela de una vez para su casa. La vio largamente. Sus pechos desnudos, fuertes como naranjas. Sus brazos, hechos para el trabajo y la calicia. Sus gruesas piernas bajo la falda bufada. Así la estuvo viendo hasta que se decidió hablar. Cuando ella le vio venir, se cubrió los pechos con el huipil colorado que había puesto sobre un matorral cercano. Uno de esos matorrales que se han cambiado a la orilla del río porque ya conocen la época de los centros. ¿Qué pasó, Eugenia? Ya me habían dicho que así es como te llamas. No había pierdo. Ojo, color, sacate bueno, tiene la Eugenia. Me dijeron en la tienda de Joaquín. ¿Y por aquí vos sos la única, ensino? La muchacha no contestó nada. Ni le dio a la cara siquiera. Continuó lavando. Quería decirte que si querés jalar para mi hija y para mi casa, pues de una vez vamos caminando. Hay que ser aprevenidos para el tiempo de aguas, que es cuando se fría la madrugada. Y luego no hay nadie para estar platicando. Vos me gustas mucho y quiero que te vengas conmigo. ¿Qué decís? Eugenia recogió la ropa y corrió hacia el pueblo sin contestar. No dijo una palabra. Encina tan mejor caballo que se deja montar a la primera es bestia que no tiene río. Cuando no hay psicotranca. A esta hay que acostumbrarle antes de echarle la pierna. Dame por encima. Primitivo Barragán pensó en mujer toda la noche. Amaneció con la boca seca. Bebió café y ensiguió al sombreadero. A caballo negro. Paso a paso se dirigió a la milpa para ser creado. Siempre había querido tener la mejor parcela de los alrededores. Su tata le había enseñado el camino a la tierra y a las grandes hojas de maíz. Machetón, sin filo ni maldad, decía. Y esto es cosa que nos olvidan después de muchas secas. El tata había muerto hace ya dos años. Lo mató Ramiro Zosaya, pero antes de boquear el tata le cerrajo un tiro en la frente con el 30-30. Ese mismo 30-30 que el caguamo se traba todos los sábados después de regresar de la casería. Dicen los que vieron caer a Ramiro Zosaya, primitivo, no estaba en el pueblo. Que se murió con la frente abierta como con un machetazo. El tata era bueno para manejar la carabina y no era cosa de dejarse matar al cino más. Tanto que había aprendido en la bola sobre cómo matar gente. No podía olvidársele de un calor. Esto pasó hace dos años y primitivo no olvidó nunca a su padre. No olvidó nunca el buen sudor oloroso agono que corre por la espalda con el esfuerzo de la tierra y trabajaba más que ninguno en Quitotol. Pero aquel día no quiso hacer nada. Llegó a la parcela y ni siquiera agarró la coa. Aquel día no quiso sin hacer nada. Se quitó la camisa y la rojó, junto con el machete, a un lado. Se acostó a la sombra de un guanacaste y se acarició perezosamente el pecho. Se siguió sin probar la Eugenia, me voy a fregar. No me dan cina de hacer trabajo ni de cuidar las limpitas que están saliendo apenas. Solo quiero a la Eugenia, ¿para qué voy a estar sobre la tierra si no puedo estar por ahí? Me tiene como caballo rebeitado, puro suspiro sin cagar macizo. Cuando el sol ya no se vio, sino por encima de las últimas ramas del guanacaste, primitivo montó el sombreado. Tomó el rumbo del pueblo procurando pasar por el rojo del río donde Eugenia había estado el día anterior. Allí estaba nuevamente. Ahora ya no tenía los pechos al aire. Llevaba un hermoso ruptil borrado y se había peinado sus grandes trenzas con uno de esos listones amarillos que vende Don Joaquín. Ahora es cuando, pensó primitivo. Se acercó sin desmontar hasta donde estaba la muchacha. Le vio a los ojos y ella sonrió. Así se estuvieron sin decir palabra hasta que las voces de otras mujeres se acercaron por la coñada. Mejor es que te vayas, primitivo. Entre la gente que viene está mi nana. Si te ves se lo dice a mi tata y ya ves cómo es ese de bravo, capaz que te reclame. Ah, que la Eugenia, hasta que te oí de hablar y ya que es la oportunidad te digo que anoche no pude dormir pensando en vos. Yo era, ya era muy noche cuando quedé. Recordé con el aviso del gallo y bien todavía te sentía. Y de una vez, para que lo sepas, estoy pensando que lo mejor es que te vayas para la casa. Si no, solo voy a estar como por casa, piense y piense. Y no voy a tener las cienbritas ni los animales. Y si el viejo Martínez es tan bravo como decís, pues que se enoje de una vez por algo bueno. Eugenia se levantó y sonrió con aquellos suscientes que parecían granitos de arroz alineado. Cuando aparecieron las mujeres que venían a lavar, primitivo se perdió en el camino. Eugenia debió irse con la sangre abultada. El caguamo barragán era hombre estimado. Se le reconocía su empeño en las labores, su hombría y su gran honradez. Recordaban cómo había recobrado las vacas que los abajeños quisieron robarle el año pasado a Dona Matilde. Él las encontró por allá, en el rumbo a Tarmendula. Y desde ese lugar se trajo a hombrados a los dos ladrones, al ganado completo. Hombre de honrado era primitivo y de un hipotón. Las reveras eran ni siquiera peleaban en la catina. Ni cumplían botellas a balazos. No tenían enemigos. Primitivo barragán era hombre cabal. Todo el mundo sabía que el dolor de mujer lo interrugaba y que luego, luego, agarraba camino para buscarlos. Por eso es que, para el mal hombre, le decían el caguamo. Llegó al pueblo de Matarecita a la hora de la última contada del ganado. Las muchachas estaban entrando a la iglesia y ahí iba la Eugenia. Se cruzaron la vista y Primitivo hizo bailar asombreado el trentito del ato. A esa hora ya las moscas estaban buscando acomodo. Ya no molestan con su manía de pararse en la cara de la gente. Los que hacen enojar son los zancudos. Y en la tienda de Don Joaquín es peor. La lámpara de gasolina los llama y se están vuela que vuela picando a los que andan por ahí. Primitivo entró a la tienda de Don Joaquín y pidió un trago. Le gustaba sentir como el comitéco le rebotaba adentro como si fuera el agua de una cascadita. No quiso hablar con nadie, ni siquiera con los pacientes. Se le vio espantar los alturos namás y la garganta que le subía le bajaba en cada tomada de guardia. El viernes con el reloj de la panza de Don Joaquín y los orgullosos al lado de los homos de la vitiatina marcó la 7. Primitivo pagó con un billete húmedo y lleno. Dijo adiós tocándose el ala del sombrero con su mano derecha. Eugenio salió de la iglesia. Al verlo, desvió el rumbo por la casa de Don Insunción. Primitivo alcanzó a ver los nervios de la muchacha al pasar por el Ikea a Don Epitacio. El caguamo echó a dotar su caballo por la calle. Los cascos sacaban luces de la enpedrada. Más cerca de la calle, grañaba de lagas. Alcanzó a la Martínez por allá, por la cerca que llena un palo de tamarín. Allí le habló. Solo Don Maguín González que había salido a darle aguas a sus vestes con estima. Vio cómo la Eugenia se reía de las cosas que le decía el caguamo. Vio cómo él bailaba su caballo. Vio cómo la Eugenia se le fue acercando. Y cómo el primitivo la tomó de la cintura con su brazo izquierdo. Aquel brazo izquierdo al que Tatabanaján enseñó a manejar la pistola igual que el derecho. Vio también cómo la alzaba hasta la manzana de la silla. También vio cómo le ponía la mano sobre los pechos cuando empezó el galoque. Solo Don Maguín González vio todo eso. Hasta que se perdieron por las últimas casas, lo estuvo viendo. Y él mismo se encargó de avisarle al viejo Martínez que la Eugenia había agarrado al niño con el caguamo. Y ahí empezó todo lo malo para el primitivo. Allí empezó a hacer lo que es. Allí empezó a irse por el camino chueco. Allí empezó a matar. Primero fue al viejo Martínez. El viejo Martínez le puso una emboscada. Estaba echando espuma por la boca desde que supo que el primitivo se había llevado a su hijo. No comía solo de pensar que el primitivo lo unía con la Eugenia. Al principio realmente el viejo no se enravió tanto. Era una molestia que la Eugenia se hubiera ido así nada más, sin avisar. Como si fuera una gallina que ya le anda por allá al gallo. Era cosa muy de ver que la Eugenia que ya hombre y su natural se lo exigía. Ya estaba reventándose. Pero pudo haberle avisado al fruto para que arreglaran todo. Y aún así la cosa estaba bien pese a todo. El primitivo era un buen hombre, trabajador y hasta en fuerza estaba bueno. Todo se hubiera compuesto y la gente se hubiera olvidado de que el caguamo se la llevó sin dar aviso. Todo se hubiera arreglado. Palabra que todo hubiera seguido derecho. Pero luego empezaron las habladas. La gente inventó cosas que discrecian primitivos. Que la Eugenia no era hija del viejo Martínez. Que él había visto el lunar que es marca de la familia de don Alfonso de Arriego. El mismo lunar que aquel lleva en la barriga. Ella lo tiene. Solo que un poco más por debajo. Eso decía que el caguamo andaba contando. Luego dijeron que el primitivo hacía caminar desnuda por el camino a la Eugenia. Para que todos vieran el lunar. Luego le fueron con el chisme de que el caguamo decía. Que no solo con don Alfonso había tenido que ver la nana Martínez. Que también con don Cresencio, el de la finca, el suspiro. Y que con don Rodrigo Láñez, el juez de Tapinibula. Se había ido a pasar unas noches para arreglar no sé qué haciendo pendiente del viejo Martínez. Y que hasta con el cura de Ixhuatán había vacilado. El viejo ya no se aguantó. Toda la gente decía los chismes. Le empezó a dar rabia. Ya no soportaba que la Eugenia viniera con el primitivo Bacarán. Empezó a contar que el primitivo era hijo de una vieja alegre de Tapachula. Que le quedaba muy bien el apellido porque Barragán quiere decir hijo de querida. Y también contó que lo iba a matar. Que lo iba a venadear. Tanto lo dijo que ya no pudo echarse atrás. Se escondió detrás de unas piedras al lado del camino. Allí esperó el paso del primitivo. Era la única vereda de la milpa a casa del Caguamo. A fuerzas tenía que llegar. En ese lugar estuvo esperando el viejo Martínez. Acariciaba nervioso la escopeta de chispa que le había prestado su compadre, el menino, el de Francho, la buena fe. Buena escopeta era esa. Ya antes le había usado para matar a Gregorio López, aquel arribeño que quería quitarle a una mujer que tenía un pueblo negro. También le había usado para tirar venados en las casillas. Todo el día había estado preparando la carga para la escopeta. La pura posta grande había escopido pólvora bien fina, alemana, de patichito verde, para que no fuera a salir de su domingo sur. Para que de una vez quedara muerto el Caguamo. Para que se lo llevara el diablo de un janón. El primitivo era muy hombre, muy valiente y si quedaba herido, podía rebotarle la suerte. Como pasó a la mera hora, todo el día estuvo pues el viejo Martínez arreglando la mueble del patagán. Asoleó bien la pólvora para que estuviera bien seca y lista para el chispazo. Pesó bien la carga, taponeó con híxtle y escarminado el cañón de la escopeta para hacer el primer taco de pólvora. Puso las postas revisándolas cuidadosamente como si estuviera comprando cuentitas de vidrio en la feria para que ninguna estuviera defectuosa. Hasta le puso un huesito de muerto que diera la buena suerte. Todo lo hizo con esmero, que nada quedara a la mano de Dios. Así fue que preparó la muerte del Caguamo. De pronto, le empezaron a temblar las piernas. Primero muy poco, después muy fuerte. De un sudor frío le recorrió la frente y se le fue a meter por todo el puerto. Cualquier ruido lo hacía saltar. Ese estaba esperando al Caguamo era interminable. Cuando pasara el maldecido para que todo acabe de un tirón, el viejo sintió que le faltaba el ánimo. Este muerto no sería como el del pueblo nuevo. Y entonces, estaba más joven. Y además, había amigos cerca. Y era de noche, y aquel venía borracho. Ahora el Caguamo era el del culo. Y era fuerte el condenado. Tenía que romperle la cabeza o el pecho para que cayera bien. Si no, podía salir cayendo, como se aseguró al fin de cuentas. Si tan solo estuviera ya encanonada, Galán va a dar la machincuepa desde el caballo. Echó saliva en el grano de puntería. Sentía un peso en la boca del estómago que le subía hasta el pecho. Creyó que no podía mover las manos. Probó y vio que le sudaban y estaban gomosas. Ya no sentía los testículos. Se limpió el sudor de la frente para que no le cayeran los ojos. Que ya venga el Caguamo, que asome de un jalón. El cuero del dorso se le pegaba a las costillas y le oprimía los pulmones. Tenía fría la nariz y los dedos. Quiso hacer una necesidad, pero tuvo miedo de que Primitivo asomara en ese momento. Y no se movió. Maldecido Caguamo, ¿cómo habría averiguado lo de don Alfonso? Si no fuera por eso le perdonaba el tiro. Que ya pase de una vez. El viejo volvió a revisar el estopejo. Tuvo un sobresalto sobre el brito que dio en el matorral. Un zanate. Casi disparaba a lo loco. Trató de calmarse. Quiso fumar, pero no tenía tabaco. Y el papel solo no sirve. El peso del estorbo aumentó y le empezó a doler la cabeza. Nervioso estaba el viejo Martínez cuando vio los cascos de sombreado. Se puso a temblar. Tenía miedo. Y eso fue lo que le perdió. No pudo calma a la mera hora. Se apareció por el camino el Primitivo de Magana. Tenía silbano y acariciaba el cuello de su caballo. El sombreado estaba como presintiendo algo porque lufaba de puernos. El caguamo creyó que habría tigre cerca y sacó el rey. Primitivo. No se dio cuenta de cómo fue. De repente oyó que era amigo de la muchera. Sintió un ardor en el brazo derecho. El sombreado pegó un respiro y cayó de lado. Movía las patas de un modo terrible. El Primitivo voló hasta unas matas de chayo. Que se le encajaron hasta el alma. Pero él ni siquiera sintió el ardor. Desde allí vio cómo el viejo Martínez se acercaba con el machete en alto para rematarlo. Sintió que el brazo le dolía. Vio a su sombreado muerte. El viejo se acercaba decidido al golpe. El caguamo tomó el 30 que había rogado junto con él. Fue más rápido que el viejo. Disparó el rinfo y el tata Martínez de una voltereta. Todavía allá en el suelo el Primitivo le disparó dos veces más. Pero ya no era necesario. Al viento se le había abierto la frente desde el primer disparo. Ni siquiera se murió cuando cayó. El Primitivo se acercó al muerto. Le dio la cabeza. Allí estaba la muerte. La marca. El mismo blanco que hizo el tata Barragán en el panero Sosayo. El tata Barragán había enseñado todo a su hijo. Hasta matar sin que él se propusiera enseñarse. El brazo le dolía más. Sintió miedo por lo que había hecho. Le repugnaba pensar que había matado a un hombre. A un cristiano. El viejo Martínez, tata de la Eugenia. Había sido hombre de orden del Primitivo. Y ahora ya le dio una muerte. Sintió un escalofrío. Pero sonrió al ver al viejo todo sucio por el polvo del camino. Y con los pantalones mojados por el último sucio. Sombreado estaba muerto también. El Primitivo hubiera llorado si no fuera por la rabia. Quiso quitarle la montura. Pero le fue imposible por el vino de mi paso. Si no fuera porque su tata le había enseñado a usar la suda igual que la derecha. Ahora estaría muerto. Fue con la izquierda con la que apuntó la boca de la carabina. A la cabeza de los Martínez. Llegó a su casa todo su lado. El brazo sangraba y le dolió. La Eugenia le curó sin preguntar de nada. En el pueblo se dijo que el caguano había matado al viejo Martínez. Lo había venereado. Lo quiso matar para que el rancho del viejo pasara a la propiedad de la Eugenia y él fuera el dueño. Pero por eso, para mí, lo que me dijo, es que el caguano se acordó del primitivo. Ya nadie se acordó del primitivo. El caguano es un asesino. El caguano no es un asesino. Ya estaban acostados. Ya estaban acostados. Pero me dijeron en el jardín del rey. Un asesino. Uno verse de piezo sobre el joven. Primitivo se levantó de un salto. Sintió el olor de la muerte que se le metía. El caguano no es un asesino. y fue de un y 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 Yo no te traje a la fuerza a mi casa Las dos personas pensamos en que te vinieras porque nos moríamos de las ansias Te quiero mucho y más ahora que tenés a ver tu hijo Pero por la misma razón de que te quiero y de que no te traje a la fuerza No voy a tenerte obligado Si ya no querés estar conmigo te aseguro que en cuanto nazca el chiquitío Te llevo para mi casa Lo que me interesa es el chiquitío Él me ayudará a ser dueno En cuanto nazca te llevo para el chiquitón Pero mi hijo se va a quedar conmigo Al fin que vos no lo querés porque lleva mi sangre como me dijiste anoche Hasta dijiste que sangre maldita Palabra que me dio alto sentimiento en mí Si no hubiera sido por el que tenés adentro y te hubiera matado Y ahorita estaría yo más maldito todavía Vos sabés Eugenia que no soy malo Ellos me han hecho matar Empezando por el viejo, tu tata Vos no lo querés creer pero así es Eso le dijo una mañana el primitivo a su mujer Así fue como se lo dijo La Eugenia no contestó nada Se quedó callada y empezó a llorar Solo llorando estaba desde la noche Y el que se murieron de Lorenzo Méndez y el otro El caguando no quiso quedarse más tiempo ahí Se fue para la parcela sin tomar café Sin esperar las tortugas ni nada En la milpa trabajó todo el día Desde que se fue que Eugenia y él habían hecho un hijo Trabajaba más Quería que el muchachito tuviera de todo Que nada le hiciera falta Por eso Por eso Ya el Trabajaba más Y el caguaro Estaba contento Hizo planes para vender la milpa Después de la cosecha E hice que el cuello se fue de la monta tan típica Allá la tierra Es una todavía Es cosa Al sentar a la mamá No hay peligro de que lo obliguen a Estar a la mamá La tierra tenía que tener su Lleva 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 se está dando para cuando llegó a su casa solo la tenía esta la divisó entre unos naturales a la orilla de la joya le gritó pero no le contestó corrió hasta donde ella estaba sin que un sorriso se bajó por su espalda y se quita algo que ella estaba tirada en el me va a ser y se quita 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 primitivo sin miedo no sabía que había pasado pero sin miedo y así y y lo que tenía cerrada la mano de se abrió y y ayer era una saca llamada chica, que se subió, tratando la cadena en el pez, con materiales, de guapas, en su joven, poco a poco, alquí en ese cuerpo, que en el piso de la pantalla, solo quería que desescalara, lo que tenía, solo quería irse con una mala, y a gritar, y a llorar, todo lo que me dijo, y a la mano, yo decía, que en las 12 de la mañana, y y y y y estaba bien y y sin embargo la cara de Eugenio estaba nervioso me vengué carajo nada quería estar en el mundo como el rico yo por él me tenía un morado a regresar a mi casa por el domingo y la hierba por eso lo saqué antes de tiempo me vengué carajo así que Martínez y empezó a reír y luego sintió que yo que la dispararon y el punto se volvió le echó el mensaje a alguien y la golpeó y luego se volvió después sacó el cuchillo de menina para beneficiar los animales en las cacerías y se le dio fútbol y se le dio y se le dio y se le dio y 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 pero bueno nos dimos una idea de por qué este señor le y 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 su prima ópera después ocupación de la palabra y por último no perdón y y además elegía a Rubén Jaramillo y y eso es como podemos hablar de que Heraclio Cepeda ganador del premio Javier Villaurín y y este también obtuvo en vida una y y y y y y y pues para los que no conozcan a Heraclio en la que se muera este otro escritor este hay que hay que leer ¿no? y pues nos vemos en la siguiente programa de Caja de Cuentos y 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